Bueno, estamos acá con uno de los personajes centrales de Merlí y el protagonista del spin-off, Carlos Cuervo. Hola, hola, ¿qué tal? Bueno, ¿qué nos podés contar ahora de lo que se viene con el nuevo Merlí? Se viene un spin-off sobre mi personaje, que es Paul, donde descubriremos cómo llega a la universidad para estudiar filosofía, esta vez sin el apoyo de Merlí, y se tendrá que enfrentar a un nuevo mundo, por eso la serie se llama Sapere Aude, que en latín significa... Bueno, yo también tengo un carácter muy fuerte, pero Paul es un personaje muy diferente a mí, por eso me estimula mucho interpretarlo, porque me supone un reto. Tengo mucho trabajo, tengo mucho trabajo, no tengo tanto tiempo. ¿Qué impresión te da Argentina hasta ahora? Fantástico, maravilloso, una tierra preciosa, con una gente espectacular, y estoy disfrutando mucho, esperando... Todavía no me he ido y ya quiero volver. ¿Te ves viviendo acá como Albert? Me veo viviendo acá por trabajo, sí. No sé si sin trabajo, no lo sé, porque yo quiero mucho Barcelona, que es mi ciudad, pero por trabajo. Claro, un beso enorme a todos los lectores de la nación, y espero veros pronto y que sigáis el spin-off de Merlí. Mañana en la Feria del Libro de Buenos Aires de la Rural, a las 8 y media, en la sala José Luis Borges, para presentar Cuantos fuimos los clímpaticos, el libro de Merlí. Beso. El personaje es maravilloso. Es un personaje que estaba destinado a dejar los estudios y a trabajar, como hizo toda su familia y a hacer años anteriores, pero que la llegada de Merlí hace que se retratee su vida y que apueste con la filosofía, que es algo que se vea bien, y además le interesa. A mí me interesa mucho el personaje y además creo que además, bueno, que la clave está en lo que decía Héctor, que tanto Merlí como personaje, como Merlí como serie, interpela a Borbo, al espectador, como un adulto, de tu a tu. Bueno, la cultura es significante y la educación es básica para la formación del espíritu crítico del ser humano. Entonces, lo mejor que hace Merlí es trasladar esta idea a sus alumnos. Al final de la serie sale sobre impreso en pantalla que una cosa sea de una manera no significa que no se pueda cambiar. Y creo que este es el gran éxito de la serie y lo que Merlí trata de trasladar a sus alumnos. Hola, mi nombre es Carlos Cuevas y donde está la cultura está Canal A. Mi nombre es Eferlozano y donde está la cultura está Canal A. Néfilos, les esperamos mañana en la Feria del Libro de Buenos Aires para presentar el libro de Merlí. Vamos a estar a las ocho y media en el pabellón Jorge Luis Borges, en la Rural, así que os esperamos. Es el pasar el testigo a Paul y decir, ahora atrévete tú con lo que yo te he dado y sigue tú solo. ¿Quién dice o que la ayuda era gapsa en la Feria del Libro? Y era el primer los que han pisado en la Feria del Libro de Days었던 en el que ya que quiere. Y entonces, había terminado con los alumnos se calculó en la Feria del Libro de Buenos Aires para la Verdad y que no les enrique con lo que chantere con lo que uno cambió. Gracias por ver el video.